Bueno, pues ahora que ya nos dan la entrada, buenos días a todos. Estamos muy agradecidos de que estéis hoy todos aquí con nosotros. Gracias de parte de la dirección de los seminarios y por supuesto de parte de la dirección del instituto, que son los que organizan, junto con la Fundación Eduardo Torroja, estos seminarios Torroja, pues aproximadamente uno o dos jueves al mes. Es para mí un placer hoy invitar a nuestro ponente, en este segundo ciclo de seminarios que iniciamos de esta temporada, él es Miguel Prieto Rábade, es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Lleva trabajando con nosotros ya 10 años aquí en la casa, con lo cual no es que se sienta como en casa, es que está en casa. Y bueno, en su faceta anterior, antes de dedicarse a la investigación aquí en el instituto, estuvo trabajando en la empresa de FCC en obra y bueno, creo que le ha gustado estar aquí con nosotros porque esperamos que con nosotros mucho tiempo. Bueno, como os decía, trabaja aquí, él trabaja sobre todo en el ámbito de la seguridad y la durabilidad de las estructuras, y además también en fiabilidad de estructuras existentes. Además, participa en la comisión 3 de estructuras existentes de hormigón de la Federación Internacional de Hormigón, de la AFIP. Y bueno, es un placer con nosotros que hable hoy sobre este tema en particular, que a mí me gusta, me dedico un poquito también a ello y alguna vez hemos colaborado y creo que es un trabajo muy bonito y que creo que os ha gustado a todos y además formo parte, en parte, de su tesis doctoral. Con lo cual, bueno, no tengo mucho más que decir, simplemente pues bueno, animaros a todos que después cuando termine abramos un pequeño debate, coloquio, para comentar todo lo que sea de interés. Pues muchas gracias. Miguel, te paso la palabra. Gracias. Según distintos estudios llevados a cabo por comités y asociaciones de distintos países, se estiman en un 3,5% del PIB de un país. En un estudio bastante extenso en Estados Unidos, en el año 2002, se estimó que el coste directo de la corrosión rondaba los 223.000 millones de euros, aproximadamente el 3,1% del PIB de Estados Unidos. Entrando ya en las infraestructuras, en este estudio también se estimó que el coste de la corrosión supone el 16,4%, unos 23.000 millones, aproximadamente el 0,5% del PIB de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de grandes cantidades de dinero. En España, según la Asociación Técnica Española de la Galvanización, la corrosión en infraestructura supone el 2% del PIB. Esto es aproximadamente 20.000 millones de euros. Obtenido como extrapolación de estudios de otros países, no se ha hecho un estudio específico aquí en España. Y bueno, según estos estudios y a través de diferentes estrategias efectivas respecto a los daños por corrosión, se pueden conseguir ahorros de aproximadamente un 30% de este coste. Y aquí vamos a hablar de una forma de tratar el tema de la corrosión que puede suponer un ahorro de dinero. Bueno, hablando ya del tema de evaluación frente al diseño, la diferencia fundamental reside en el estado de la información. En las estructuras existentes podemos medir sus características, las propiedades de los materiales, la geometría, mientras que en las estructuras nuevas las características las asumimos nosotros. También tenemos el tema de la presencia de daños, que las nuevas no se incorporan. Y todo esto lo podemos tratar con un método de evaluación por fases que en cada fase podamos mejorar la calidad y la información que tenemos sobre las estructuras existentes. Como ejemplo, aquí tenemos la evaluación debido al cambio de uso de un edificio industrial abandonado. Una de las vigas, por ejemplo, esta que tenemos aquí, bueno, pues está claro, esta evaluación es demoler y sustituir. Pero bueno, hay otros casos menos claros, como el ejemplo de esta viga. ¿Qué hacemos? Demolemos y sustituimos, reparamos, reparamos y reforzamos. Aquí, en el caso de este pilar, pues podemos optar por considerar que el pilar existente no contribuye, rearmar el pilar, anclarlo al pilar existente y volver a hormigonar, pero quizá esta intervención es costosa y excesiva. Entonces, la idea es que antes de tomar decisiones conozcamos la capacidad resistente residual de estos elementos deteriorados por la corrosión. Entonces, en la verificación de la seguridad estructural, tanto de las estructuras existentes deterioradas como las estructuras que puedan admitir un deterioro en el dimensionado sin limitar su funcionalidad, como puede ser el caso de las estructuras portuarias, pues necesitamos modelos de resistencia que incorporen los efectos del deterioro. Y bueno, en los objetivos y desarrollos necesarios para esta charla, pues la idea es obtener modelos de resistencia realistas y fiables para la evaluación de estructuras existentes deterioradas por corrosión. Hablaremos de la adherencia, comentaré un programa experimental de ensayos tipo pull-out excéntrico con armaduras corroídas mediante métodos acelerados y naturales que hemos realizado, un modelo que hemos obtenido para evaluar la adherencia de armaduras sanas y corroídas y la validación y la comparación de este modelo con otros modelos de adherencia con armaduras corroídas. También hablaré sobre modelos de resistencia frente a flexión y cortante para estructuras deterioradas por corrosión que se han adaptado de los códigos estructurales para elementos sanos. Hablaremos también de la estimación de las incertidumbres asociadas a dichos modelos. Continuaremos con el procedimiento general de evaluación para las estructuras deterioradas. Comentaré un ejemplo de evaluación de una estructura deteriorada por corrosión y terminaré con unos comentarios finales. En cuanto a los efectos de la corrosión en la capacidad resistente, en cuanto a la corrosión de las armaduras, ambientes agresivos y o sustancias añadidas al hormigón pueden inducir procesos de corrosión. La corrosión es uno de los mecanismos de deterioro más frecuentes en las estructuras de hormigón armado. Y la evolución de la corrosión la podemos representar en este diagrama de Tutti como un periodo en el que se inicia la penetración del agresivo hasta la armadura a través del hormigón y un periodo de propagación con mayor o menor pendiente del deterioro hasta alcanzar una profundidad inaceptable en función del tipo de modo de fallo que consideremos. Nosotros nos vamos a centrar en los efectos en el comportamiento mecánico, es decir, en el periodo de propagación. En cuanto a los principales efectos de la corrosión en el comportamiento mecánico, bueno, aquí tenemos un esquema de una armadura embebida en el hormigón, tenemos la reducción de la sección de la armadura, concentración de tensiones en el acero debido a cambios de geometría o de la sección, por la corrosión por corrudos principalmente, la fragilización y disminución de la ductilidad del acero, la fisuración y desconchamiento o de laminación del recubrimiento en último caso, el deterioro de la adherencia y, bueno, luego existen efectos de interacción entre estos diferentes fenómenos. Al final, la corrosión, dependiendo del grado de deterioro, puede afectar tanto al comportamiento en estado límite de servicio como en estado límite último. Como ejemplo, tenemos aquí una viga simplemente apoyada, sometida a cargas concentradas, aquí tenemos una semidiga. Bueno, para que este esquema funcione, pues tenemos que transferir la fuerza de la armadura al hormigón aquí en el apoyo. Si se produce un fallo en el ancé, pues tenemos un fallo frágil. Entonces, en estructuras existentes es necesario verificar la adherencia. En estructuras sanas, con los detalles podemos considerar garantizada la adherencia, pero en estructuras existentes, por este hecho que comento, es necesario verificarla primero para poder luego verificar otros modos de fallo, como puede ser la flexión o el cortante. En cuanto a la verificación de otros modos de fallo, pues bueno, la idea que he comentado, uso de modelos simples, empleados en los códigos estructurales, incorporar los efectos del deterioro, la reducción de la sección de la armadura, la fragilización y disminución de la ductilidad del acero, la fisuración, descontento de laminación. Y nosotros hemos empleado el método de campos de tensiones, luego entraré más adelante en ello. Bueno, en cuanto a la adherencia con armaduras corroídas, pues como recordatorio lo que he comentado antes, ¿no? Pérdida de adherencia implica un comportamiento estructural frágil, el fallo del anclaje implica un fallo frágil. Se han realizado diversos estudios experimentales y numéricos sobre adherencia entre armaduras corroídas y hormigón hasta la fecha y han presentado gran variabilidad en los resultados. Bueno, diferentes tipologías de ensayo, ensayos semiviga, ensayos pull-out, diferentes procedimientos para acelerar la corrosión, también influyen en la variabilidad. Otras causas como estudios con longitudes de anclaje cortas o longitudes de anclaje largas, que son para comportamientos locales o globales del anclaje y en general las formulaciones que se han obtenido hasta la fecha no son generalizables por estos aspectos. Entonces, nuestro planteamiento era realizar el estudio de adherencia con los siguientes objetivos. Bueno, realizar ensayos con condiciones de contorno similares a las estructuras reales, realizar análisis de los ensayos mediante herramientas analíticas y numéricas, pero que no voy a entrar hoy en este tema. Hablaré sobre la formulación semiempírica que hemos obtenido para la evaluación de la adherencia con armaduras corroídas y la incorporación de la adherencia en un procedimiento general de evaluación de las estructuras deterioradas. Bueno, aquí tenemos el ensayo que hemos realizado, aquí tenemos el macizo de hormigón, aquí tenemos la armadura, nosotros tiramos de la armadura desde este lado. Para evitar el vuelco, introducimos un pretensado en esta zona y para evitar el deslizamiento, hemos colocado una pletina anclada al banco de ensayos para que no se deslice esta probeta. Bueno, además, para evitar los efectos de mejora de la adherencia por la presión externa, hemos introducido dentro del macizo de hormigón un tubo de PVC en la zona trasera y para evitar los efectos de borde, pues también hemos introducido el mismo tubo de PVC para evitar efectos de borde de la corrosión. Bueno, ¿qué ventajas tiene este tipo de ensayo? Que reproduce situaciones de adherencia similares a estructuras reales para reproducir los fallos del anclaje. Reproduce los fallos de tipo splitting, que son los más dañinos en la adherencia. Y también podemos ensayar cuatro barras y comparar los resultados según la posición de la armadura. Posición tipo 2 superior o de adherencia deficiente y posición tipo 1 o de adherencia buena. Y también podemos evaluar diferentes tipos de confinamiento, introducir armadura transversal, presión transal. Bueno, comentaré un poco las variables analizadas en estos dos ensayos. Hemos realizado un ensayo tipo pull-out excéntrico con armaduras corrugadas. El acero era un B500SD con límites elásticos entre 510 y 570 Nm2. Se fabricaron cuatro tipos de mezclas de hormigón para tener resistencias entre 28 y 50 Nm2. Lo que he comentado, dos barras estaban en la posición tipo 2 o de adherencia deficiente y dos barras en la posición tipo 1 o de adherencia buena. No hicimos ensayos con empalme y las longitudes de anclaje eran de 11 diámetros en prolongación recta y de 12 diámetros en la probeta con cercos. En cuanto al confinamiento, pues hemos hecho ensayos sin confinamiento, con confinamiento por armadura transversal y también con confinamiento por presión transversal. Hemos empleado distintos ratios entre el radio del anillo de hormigón que lo medimos desde el centro de la armadura hasta la superficie del hormigón dividido el diámetro de la armadura con ratios entre 2,1 a 4 y hemos ensayado diferentes diámetros de armadura longitudinal de 10, 12 y 25 milímetros. La armadura transversal empleada así de 10 milímetros y una separación de 150 milímetros. Y en cuanto al tipo de corrosión, pues hemos hecho ensayos sin corrosión, con corrosión acelerada, que explicaré más adelante, y con corrosión natural. Con la idea de obtener pérdidas nominales de sección, variables entre el 0 y el 12%, que equivalen en función del diámetro de la armadura y la velocidad de corrosión de un microamperio centímetro cuadrado a 10, 20 o 70 años de propagación de la corrosión. En cuanto a la tipología de las probetas, bueno, hemos fabricado ocho probetas con una sección transversal de 400 por 400 tres de ellas con 500 milímetros de longitud y cinco de ellas con 602 milímetros de longitud. Aquí tenemos los esquemas de una probeta sin armadura transversal y de las probetas con armadura transversal. En cuanto al procedimiento de corrosión, lo que he comentado, hemos empleado tipo de corrosión natural y acelerada. Lo que hemos hecho es añadir un 3% de cloruros a través de una solución de clorurosódico en peso de cemento a la mezcla para poder despasivar la armadura y facilitar el proceso de corrosión. En cinco probetas lo que hemos hecho es un método de corrosión acelerada, un método galvanostático que consiste en imprimir una intensidad de corriente constante y la armadura actúa como ánodo y la malla de acero inoxidable como cátodo y para mantener el contacto eléctrico este sistema siempre está humedecido. Hemos empleado diferentes densidades de corriente de 100 a 200 microamperios centímetro cuadrado y en cuanto a la adquisición de datos, hemos empleado un gato hidráulico hueco con una velocidad de carga de 3 kilonewton por minuto en diferentes escalones. Hemos empleado el deslizante de la bata en la fuerza como con el lado libre. Hemos medido durante los ensayos la apertura de fisura y hemos utilizado unos sensores de fibra óptica para medir la deformación en el acero. Entrando un poco ligeramente en detalles de los sensores de fibra óptica, ¿por qué los hemos utilizado? Porque tienen pequeñas dimensiones, lo que nos permite medir sin afectar las propiedades mecánicas. Son resistentes al agua y a la corrosión, lo que era necesario en este tipo de ensayos. También es resistente a interferencias electromagnéticas y a corrientes parásitas. Tienen una excelente resolución y permiten la multiplexación, es decir, en una misma fibra, poner varios sensores. Aquí vemos el esquema de los sensores que hemos utilizado. Hemos puesto tres sensores a lo largo de la longitud de anclaje. Y estos sensores FBG, lo que son, se imprime una franja que varía en el índice de refracción de la fibra. No voy a entrar mucho en detalle en cómo funcionan, pero lo que hicimos es una canaladura en la aleta longitudinal de 1 por 2 milímetros de profundidad. Aquí podemos ver la sección, aquí colocamos la fibra óptica. La fibra óptica es de 125 micras, aquí recubierto con la resina Epoxy, y aquí el esquema del ensayo donde tenemos las posiciones de los tres sensores FBG. Bueno, realizamos ensayos previos con corrosión acelerada para verificar la idoneidad del sistema de medición. Hicimos ensayos de tracción con bastante, bueno, no se ve aquí, pero el error es despreciable, un error del 0,04%. Bueno, y aquí la idea era obtener, que estos son uno de los ensayos con una armadura corroída, la distribución de las deformaciones en el acero a lo largo de la longitud de anclaje. Os enseñaré un par de vídeos sobre los ensayos. Este es un ensayo de armadura corroída sin confinamiento por armadura transversal. Véis que el fallo es bastante frágil. Aquí fotos de los detalles de la armadura corroída. Y aquí podéis ver un ensayo con armadura transversal. Bueno, en cuanto al tipo de rotura, diseñamos los ensayos para que fallaran por splitting y los modos de fallo obtenidos han sido acordes. A lo establecido, excepto en la barra B2I sin corrosión, en la que se nos rompió la probeta. Y aquí podemos ver, bueno, roturas tipo splitting en armaduras sanas, roturas tipo splitting en armaduras corroídas sin confinamiento y aquí roturas splitting también de armaduras con confinamiento por armadura transversal. En cuanto al grado de corrosión, lo determinamos por gravimetría. Una vez terminado el ensayo, extrajimos las barras, las limpiamos con una disolución ácida y con cepillo plástico y para obtener el porcentaje de corrosión, pues estimamos la diferencia de peso entre antes y después del proceso de corrosión. Obtuvimos grados de corrosión entre el 1,5 y el 9%. Y en cuanto a la probeta de corrosión natural, bueno, es un ensayo que nuestra idea era compararlo con los ensayos de corrosión acelerada, con idea de estar mucho tiempo con él. Por ahora lleva 66 meses con ciclos de humedad y secado y aún le quedan unos 72 meses más. La idea es compararlo con los ensayos de corrosión acelerada teniendo en cuenta el máximo grado de corrosión, con lo cual aún nos quedan, lo que digo, 72 meses. Mientras tanto, medimos la intensidad de corrosión para poder, aquí tenemos la intensidad de corrosión a lo largo del tiempo, para poder evaluar la pérdida de sección y cuando alcancemos la máxima pérdida de sección, pues realizaremos los ensayos de adherencia. En cuanto a los resultados experimentales, los presentaré en términos de la adherencia normalizada frente al deslizamiento en el extremo libre. Aquí tenemos la adherencia uniforme, la obtenemos como la fuerza máxima en el ensayo dividida el perímetro de la armadura multiplicado por la longitud de anclaje y en la evaluación de las armaduras corroídas emplearemos el diámetro inicial. ¿Por qué normalizar la adherencia? Pues para evitar parte de la dispersión relacionada con las propiedades mecánicas del hormigón. Aquí tenemos los ensayos en términos de adherencia normalizada frente al deslizamiento en el lado libre, en verde las armaduras sin corrosión, en azul las armaduras con corrosión sin confinamiento con grados de corrosión hasta el 3% y en naranja con grados de corrosión hasta el 7%. Hacemos una comparación en términos del mismo ratio del espesor del anillo del hormigón y el diámetro de la armadura con la igual longitud de anclaje-diámetro aproximadamente la misma resistencia a compresión y distintos grados de corrosión y hemos observado que la adherencia normalizada máxima aumenta un 3% en las armaduras corroídas hasta un 3% de corrosión con respecto a las armaduras sanas. Pero si aumentamos la corrosión hemos observado que la adherencia disminuye un 30% con respecto a las armaduras sanas. Aquí comparamos los ensayos de armadura transversal, en azul están los ensayos con armaduras corroídas sin confinamiento por armadura transversal y en naranja están los ensayos con armaduras corroídas y confinamiento por armadura transversal. El mismo sistema de comparación para el mismo ratio espesor del anillo de hormigón el diámetro de la armadura longitud de anclaje-diámetro aproximadamente la misma resistencia a compresión y distintos grados de corrosión y aquí lo que hemos observado es que en las armaduras con cercos que tenían aproximadamente el doble de corrosión aumenta un 3% la adherencia normalizada máxima. Es decir, que el confinamiento de la armadura transversal influye más que la degradación que se produce en el anillo de hormigón por el efecto de la corrosión. En cuanto a los resultados experimentales, como resumen de todos los ensayos, hemos observado la influencia de la corrosión que aumenta para grados de corrosión bajos de aproximadamente el 3% y que disminuye a medida que aumenta la corrosión. También hemos observado un aumento de la rigidez en las curvas adherencia-deslizamiento debido a la corrosión, lo que implica una rotura más frágil de la adherencia. También hemos visto que la corrosión reduce las diferencias existentes que están presentes en las armaduras sanas respecto a la posición de la armadura durante el hormigonado y hemos observado la influencia positiva del confinamiento tanto por armadura transversal que os he presentado como por presión transversal que también hemos hecho ensayos y minimiza la influencia negativa que tiene la corrosión. Bueno, ahora hablaré un poco de la formulación para evaluar la adherencia de armaduras corroídas que hemos obtenido. El fenómeno de la adherencia es bastante complejo. Influye en un gran número de variables como es la posición de la armadura, el tipo de confinamiento, la corrosión, las propiedades del hormigón, la longitud de anclaje. Entonces hemos optado por un enfoque pragmático, es decir, obtener una formulación semiempírica que hemos obtenido mediante modelos de regresión múltiple. La idea final que tenemos en los trabajos futuros es obtener un modelo físico para explicar todos los fenómenos que involucra la adherencia. Entonces lo que hemos hecho es recopilar una base de datos. Recopilamos inicialmente 850 ensayos de adherencia con armaduras sanas y corroídas, incluidos los que hemos realizado en este estudio. En cuanto a la corrosión natural requiere demasiado tiempo para desarrollarse, por lo que los ensayos disponibles eran con corrosión acelerada. Y aquí nos encontramos con el problema de cuál es la intensidad que podemos utilizar que es válida para los ensayos y cuál es demasiado acelerada que no representa realmente la realidad del fenómeno de la corrosión. Bueno, aquí lo que hemos optado es por definir un límite de 200 microamperios centímetro cuadrado que es la máxima intensidad de corrosión que se ha medido en elementos altamente contaminados y entonces al final de todos los ensayos que teníamos de los 850 nos hemos quedado con 666 de armaduras sanas y corroídas que es una base de datos bastante equilibrada y entonces lo que hemos hecho es un análisis mediante modelos de regresión múltiple. No entraré en la obtención del modelo pero sí de la formulación. Aquí tenemos la adherencia uniforme depende de la resistencia a compresión de un coeficiente m que ahora explicaré del efecto de escala del diámetro de la longitud de anclaje de la fragilidad del hormigón del confinamiento por el espesor de anillo de hormigón del confinamiento por armadura transversal y por supuesto del grado de corrosión. Este coeficiente m lo que tiene en cuenta es la posición de la armadura y diferentes grados de corrosión sin corrosión, corrosión hasta el 5% y corrosión entre el 5% y el 20%. También para simplificar un poco hemos obtenido esta formulación simplificada, agrupada de la formulación anterior con un coeficiente que tiene en cuenta el grado de corrosión, las condiciones de adherencia, el diámetro de la armadura adherente, el confinamiento por armadura transversal, el confinamiento por el espesor del anillo de hormigón y la longitud de anclaje. También, como teníamos ensayos con presión transversal, queríamos utilizarlos para caracterizar esa mejora de la adherencia por presión transversal. No teníamos ensayos suficientes, entonces lo que hemos optado es por incluir una contribución de la presión transversal a la formulación general, que es esta que veis aquí. Es la misma formulación de antes, pero tiene un componente adicional que incluye la presión transversal. Bueno, pues este modelo, la idea era compararlo con otros modelos para evaluar la adherencia. Pues como puede evaluar tanto la adherencia de armaduras sanas como de armaduras corroídas, pues lo que hemos hecho es dividir la base de datos en… Bueno, lo vamos a evaluar. Hay muchos más análisis estadísticos, pero lo evaluaremos solo a través del ratio M, que es la adherencia experimental dividida a la adherencia estimada por los modelos. Hemos dividido, como he comentado, en armaduras sanas con 293 ensayos de adherencia y compararemos el modelo propuesto con el modelo que se encuentra en el FIT Model Code 2010. Y para las armaduras corroídas, 372 ensayos de adherencia y compararemos el modelo propuesto con una tabla de valores que da el FIT Model Code para límite superior e inferior. Bueno, aquí tenéis el modelo propuesto, aquí tenéis la adherencia experimental frente a la adherencia estimada por el modelo. Veis que, bueno, si el modelo fuera perfecto, todos estos puntos estarían en la línea de 45 grados. Existe una cierta dispersión porque el fenómeno de adherencia es un fenómeno en el que contribuye muchas variables, pero tenemos un coeficiente para este fenómeno bastante reducido. Aquí podemos ver la comparación con el modelo para armaduras sanas del FIT Model Code y vemos que tenemos un mayor dispersión para los ensayos que hemos empleado para la comparación, con un coeficiente de variación de 0,40. Es decir, el coeficiente de variación del modelo propuesto es claramente más bajo que el del FIT Model Code. En cuanto a las armaduras corroídas, pues bueno, ya se puede ver que aumenta la dispersión con respecto al mismo modelo propuesto para las armaduras sanas. Igual, la comparación entre la adherencia experimental y la adherencia estimada y el coeficiente de variación es relativamente bajo para los fenómenos de los que estamos hablando, que es adherencia y corrosión que tienen elevada dispersión. Aquí vemos los modelos de límite inferior de la tabla del FIT Model Code y del límite superior y como se puede ver, pues la dispersión es claramente exageradamente más elevada con un coeficiente de variación de 0,80 y para el límite superior de 0,47. Bueno, ahora hablaré de los modelos de resistencia frente a flexión y cortante. Hemos empleado el método de los campos de tensiones, como he comentado, que se basa en el teorema del límite inferior de la plasticidad, que un estado tensional es estáticamente admisible si cumple las condiciones de equilibrio y las condiciones de contorno. La condición de plasticidad se verifica si todos los materiales cumplen que su tensión es menor que su tensión de límite elástico. En cuanto al acero y al hormigón no son materiales perfectamente plásticos, por lo que hay que adoptar hipótesis que comentaré y también hemos adoptado que la teoría de la plasticidad es válida si los efectos del deterioro se tienen en cuenta de forma adecuada. Bueno, en estos modelos hay una idealización de los materiales. Aquí tenemos el acero. El acero tiene una rama elástica, una rama plástica y un endurecimiento por deformación y en estos modelos se simplifica el diagrama tensión-deformación por modelos elastoplásticos o por modelos rígido-plásticos. En cuanto al hormigón, igual, el hormigón no es un material plástico pero se puede aplicar la teoría de la plasticidad si se emplea la resistencia plástica que incorpora el ablandamiento del hormigón mediante este coeficiente en Ufc que tiene en cuenta la fragilidad del hormigón. En estos métodos hay tres elementos básicos las bielas los tirantes y los nudos las bielas transmiten las compresiones en cuanto a la capacidad resistente de las bielas está influenciada por el estado de deformaciones laterales impuestas en el hormigón. Esto que quiere decir bueno, se introduce un factor K sub C que depende de las deformaciones laterales para obtener la resistencia plástica efectiva que es con la que realizaremos la verificación de las bielas. En los campos rígido plásticos K sub C es aproximado dependiendo del tipo de solicitación que tengamos en la biela. En cuanto a los tirantes son los que están constituidos por el acero pasivo y o activo se debe verificar la condición de plasticidad y de la transferencia de tensiones al hormigón y finalmente los nudos que es donde tenemos que hacer la transferencia de las tensiones del acero al hormigón lo que he comentado que es un mecanismo frágil si falla esta transferencia la verificación de los nudos la realizamos la formulación propuesta y existen en estos métodos de campos de tensiones cuatro tipologías diferentes de nudos la que nos centraremos nosotros es en el tipo CCT compresión compresión tracción es decir compresión compresión y tracción de la armadura y como recordatorio bueno lo que habíamos hablado de los principales efectos de la corrosión en el comportamiento mecánico y ¿cuál es nuestra idea? pues emplear modelos simples pues hemos utilizado el modelo de flexión del eurocódigo 2 y el de cortante en los diferentes niveles de aproximación del model code hemos establecido un límite superior e inferior de la resistencia adaptado del manual con TEC-BET esto que implica bueno un límite superior en el que tenemos en cuenta el área remanente del acero e incorporaremos la fisuración por corrosión igual que se incorpora en los métodos de campos de tensiones con un coeficiente K sub C igual a 0.75 en las bielas que están sometidas a un estado de deformación transversal por el acero en cuanto al límite inferior pues lo que suponemos es que se delamina completamente el recubrimiento y bueno estos modelos evidentemente necesitan ser validados y aquí entramos en la caracterización de las incertidumbres de los modelos de resistencia pues en ingeniería los parámetros necesarios para el diseño y la evaluación de las estructuras presentan incertidumbres pues incertidumbres debido a la variabilidad natural como por ejemplo el límite elástico del acero o la resistencia a compresión del hormigón incertidumbres estadísticas debido al número insuficiente de observaciones incertidumbres debidas al conocimiento inadecuado o por falta de conocimiento o por aplicar modelos simplificados y en cuanto a la resistencia bueno pues la resistencia depende de la geometría de las propiedades de los materiales y del modelo que estemos aplicando los modelos en general parten de un conocimiento físico pero a través de simplificaciones o falta de conocimiento o efectos no considerados acaban teniendo una naturaleza empírica o semiempírica por lo que necesitamos una mejor descripción de las incertidumbres de los modelos cuando nos enfrentemos a la evaluación de estructuras existentes que el análisis de estas incertidumbres se ha realizado con los siguientes objetivos bueno comentar un concepto general del tratamiento de las incertidumbres del modelo caracterizar estadísticamente las incertidumbres de los modelos que hemos comentado para la evaluación de estructuras deterioradas por corrosión y obtener finalmente coeficientes parciales para las incertidumbres de los modelos asociados a los diferentes modos de fallo bueno según el código modelo probabilista del Joint Committee for Structural Safety la incertidumbre del modelo se puede representar mediante una variable aleatoria que incorpora los efectos no incluidos en el modelo hemos adoptado una relación multiplicativa aquí tenemos la resistencia experimental o real la incertidumbre del modelo y la resistencia del modelo aquí están las variables incluidas en el modelo y aquí tenemos Y son las variables no incluidas en el modelo pero que probablemente influyen en la resistencia pues por ejemplo el tamaño de návido en algunos de los modelos de cortante que no está incluido y sí que se ha visto que influye en la resistencia bueno aquí tenemos el concepto general de tratamiento de las incertidumbres de los modelos tenemos los resultados de los modelos de los modelos con incertidumbres asociadas al método de ensayo a la ejecución del ensayo individual de otros efectos los resultados del modelo con simplificaciones el tipo de descripción de los datos de entrada los métodos de cálculo realizamos la comparación y esto es lo que obtenemos como incertidumbre observada posteriormente tenemos las incertidumbres asociadas a los ensayos y tenemos la incertidumbre del modelo y además tenemos las condiciones específicas de la estructura como las condiciones de contorno de las cargas los efectos escala de temperatura humedad de producción y control de ejecución bueno en el procedimiento que hemos empleado para la evaluación de las incertidumbres de los modelos hemos recopilado una base de datos de observaciones de incertidumbres hemos evitado las fuentes de sesgo que se deben excluir siempre de los cálculos de las resistencias de los modelos por ejemplo emplear propiedades reales de los materiales y no valores característicos emplear geometrías medidas y en lugar de geometrías nominales utilizar amplio rango de parámetros para tener una población representativa que nos dé información sobre el modelo luego realizar una evaluación estadística de los datos evaluando el sesgo muestral los valores atípicos etcétera y luego describir de forma probabilista adecuadamente la variable en este caso utilizamos una distribución log normal que es normalmente apropiada según el código modelo probabilista bueno ¿de qué ensayos poníamos? pues tenemos ensayos de vigas con armaduras corroboradas ensayos disponibles del proyecto Residual Service Life Offering for Concrete Structures de Rodríguez se hicieron ensayos de cuatro puntos en 41 vigas 27 con corrosión acelerada con pérdidas de sección en la armadura superior de hasta el 30% y en la inferior entre el 9 y el 26% 15 de las vigas fallaron en flexión pura y 12 por constante bueno disponíamos de las propiedades de los materiales y de la geometría con lo cual la estimación de estas incertidumbres del modelo era posible también participamos en un proyecto de larga duración en Francia en el que había vigas que habían estado 40 años sometidas a un ambiente marino se hicieron ensayos de cuatro puntos en seis vigas estaban pretensadas pero los pretensados no tenían corrosión y las pérdidas de sección en las armaduras eran en las armaduras superiores hasta el 36% de corrosión y en la inferior entre el 18 y el 40% lo mismo seis vigas fallaron en flexión pura y teníamos todas las características de las propiedades y de la geometría con lo cual podíamos estimar las incertidumbres de los modelos que hemos presentado bueno ¿cuáles son los inconvenientes que nos encontrábamos? pues bueno los elementos eran de pequeñas dimensiones que algunos elementos estaban sometidos a corrosión acelerada con lo que implica el tema de corrosión acelerada frente a corrosión natural los elementos tampoco estaban sometidos a condiciones de servicio con lo cual necesitábamos estudios adicionales con elementos de mayores dimensiones elementos sometidos a corrosión natural y condiciones de servicio para poder verificar comportamiento de la corrosión natural frente a la corrosión acelerada y también aumentar la base de datos que tenemos ¿no? entonces nos encontramos con una oportunidad única se producía el cambio de uso en un edificio industrial que se transformaba en un centro cultural es la fábrica la fábrica Cross en en la en la coruña se construyó alrededor de los años 40 este edificio se abandonó hace 20 años y había estado expuesto a un ambiente marino durante 70 años entonces llegamos allí seleccionamos elementos representativos afectados por la por la corrosión para determinar la capacidad resistente mediante los ensayos mecánicos seleccionamos ocho vigas cinco pilares y un pórtico aquí hablaré solamente de las vigas todas las vigas procedían de esta zona del edificio aquí podéis ver las vigas y también los pilares se realizó una demolición controlada para evitar daños adicionales a los elementos para evitar que el corte influyera también en los daños y se realizó un corte con hilo diamantado o corte con sierra mural en función del espesor de estos elementos y como resumen bueno los ensayos son de vigas con corrosión natural y estaban en servicio realizamos ensayos de cuatro puntos en ocho vigas y con los elementos que no estaban dañados del primer ensayo de cuatro puntos también realizamos ensayos de tres puntos aquí podéis ver fotos de los ensayos en siete de los ensayos el modo de fallo fue flexión pura y en once de los ensayos el fallo fue por cortante como teníamos los ensayos los realizamos nosotros disponíamos de toda la información con lo cual igual que antes la estimación de las incertidumbres era posible bueno en cuanto a la evaluación de la capacidad resistente con respecto a los ensayos que no habíamos realizado nosotros pues teníamos ciertas dudas y entonces adoptamos una metodología para reducir las incertidumbres asociadas al modelo todavía mayores medimos la geometría de las zonas de rotura es decir después del ensayo que veis aquí lo que hicimos es un corte en la sección de rotura para caracterizar perfectamente las áreas remanentes de la armadura los recubrimientos etcétera en cuanto a las propiedades de los materiales los obtuvimos de cada una de las vigas ensayadas extrajimos testigos de hormigón de las zonas no afectadas del ensayo y también extrajimos de cada uno de los diámetros de acero trozos de armadura que se mecanizaron para evitar el efecto en talla debido a la corrosión aquí lo que estamos determinando es la capacidad del material no incluimos los efectos de la corrosión bueno con todo esto con todos estos ensayos hicimos la evaluación de las incertidumbres tanto de los modelos que he presentado de resistencia a flexión como de cortante los evaluamos por separado y conjuntamente según los modos de fallo aquí podéis ver los diferentes ensayos para el límite superior para el límite inferior en el modo de fallo con flexión del eurocódigo y del cortante hicimos utilizamos diferentes modelos el del eurocódigo y el nivel 1 nivel 2 y nivel 3 de cortante incluso ahora estamos también con el modelo de Tony Marí pero bueno aquí solamente voy a presentar el del nivel 2 el que se ajusta mejor y bueno en cuanto a la precisión de los modelos podemos ver que en flexión el límite superior de la resistencia es el modelo que mejor se ajusta con un valor medio cercano a la unidad y con un coeficiente de variación de 0.13 y en cuanto al cortante pues igual una media de 1.03 y un coeficiente de variación algo mayor que el de flexión lo que hemos observado bueno pues que no hay diferencias significativas con respecto al tipo de corrosión es decir con corrosiones aceleradas en este caso eran ensayos con 100 microamperios centímetro cuadrado que están dentro del rango que habíamos establecido también para los ensayos de adherencia las diferencias no son apreciables en términos del tipo de corrosión también hemos visto un efecto escala a medida que aumentaba el tamaño de las vigas analizadas se reducen las diferencias entre el límite superior y el límite inferior del modelo y bueno en conjunto según el número de ensayos de vigas analizado pues lo que era evidente pero necesitábamos datos para corroborar lo que estos modelos tienen menor precisión que los modelos de resistencia sin deterioro aquí también hemos caracterizado las incertidumbres asociadas a los modelos de adherencia con armaduras corroídas en cuanto a la precisión bueno el modelo propuesto que os he comentado antes que tiene un coeficiente de variación relativamente bajo por los fenómenos que estamos hablando adherencia y corrosión ¿qué consecuencias extraemos de todo esto? pues que mayores incertidumbres en los modelos de resistencia aumentan la probabilidad de fallo y que los coeficientes parciales si queremos evaluar estructuras deterioradas deben aumentarse aquí es un modelo que no es comparable al del eurocódigo al del eurocódigo 2 en el que se separan las incertidumbres asociadas a los modelos y las incertidumbres asociadas al material también hemos visto que bueno que tenemos datos suficientes pero que igualmente son necesarios estudios adicionales para calibrar estos coeficientes parciales ampliar el rango de las variables de estudio por ejemplo con elementos con mayores cuantías de armadura y por último decir que las incertidumbres de los modelos pueden adquirir gran relevancia en la evaluación de estructuras existentes si al tomar datos de la estructura se reducen las incertidumbres asociadas a las variables que influyen en la resistencia como son la geometría y las propiedades de los materiales si acotamos esas incertidumbres mucho pues al final el modelo va a ser lo que nos va a influir más en la evaluación ahora comentaré el procedimiento general para la evaluación queremos emplear estos modelos obtenidos en un procedimiento general de evaluación utilizaremos lo que he comentado el límite superior de la resistencia para flexión el límite inferior del nivel 2 de aproximación del model code para el cortante y en la adherencia emplearemos el modelo propuesto lo que hemos hecho es reanalizar las vigas con armaduras corroídas y también los 18 ensayos de las vigas con armaduras lisas procedentes de la fábrica cross para determinar el modo de fallo y la carga de rotura este es el procedimiento de evaluación lo explicaré a través de un ejemplo de la viga 113 en el que se realizó un ensayo de flexión en cuatro puntos bueno teníamos los datos de las vigas hemos establecido tanto el momento resistido con el límite superior como el cortante resistido con el nivel 2 del límite inferior y que hacemos bueno comparar la fuerza asociada al tipo de ensayo entre el momento y el cortante bueno aquí comparamos la fuerza y vemos que es menor la fuerza necesaria para el modo de fallo de flexión con lo cual la carga que utilizaremos es la asociada al modo de fallo de flexión continuando con el esquema del procedimiento como hemos determinado que sí que F es menor aquí que la de cortante pues bueno el fallo es de flexión y debemos establecer un modelo de campos de tensión bueno aquí tenemos el modelo de campos de tensiones de la viga 113 la de la de semi fíjida digamos y el modelo de la si tiras asociada bueno aquí necesitamos en el apoyo para que este modo de fallo se produzca el modo de fallo de flexión entonces bueno volvemos otra vez al procedimiento y tenemos que establecer tanto la adherencia actuante como la adherencia resistida y los comparamos entonces lo que he comentado de la verificación en los nudos verificamos el nudo CCT de la de la viga 113 la verificación es una verificación de configuración mixta consideramos un anclaje dentro y fuera del nudo tenemos la adherencia actuante y la adherencia resistida por el por el modelo y vemos que la actuante es menor que la resistida con lo cual se verifica la transferencia de tensiones en el nudo y el modo de fallo es de flexión bueno que ocurriría si hubiera salido que no pues tendríamos un modo de fallo combinado con adherencia y en el caso de que la fuerza asociada al cortante hubiera sido menor que la del momento pues tendríamos un fallo por cortante y el procedimiento sería el mismo establecer un modelo de campo de tensiones establecer la adherencia actuante y resistida compararlas y si fuera que sí el fallo sería puro cortante y si no sería un fallo combinado con adherencia en cuanto a los resultados obtenidos del reanálisis de todas las vigas pues en 39 de los 45 ensayos de las vigas hemos estimado razonablemente tanto el modo de fallo como la carga de rotura en 6 de los ensayos el modo de fallo teórico no ha coincidido exactamente con el modo de fallo experimental y en 2 de los casos hemos estimado un forminado adherencia cortante mientras que el modo de fallo experimental que estaba en los informes era exclusivamente de cortante y bueno para rematar un poco tenemos todos los modelos el procedimiento y terminaremos con un ejemplo de evaluación yo creo que bastante ilustrativo tenemos esta fábrica que se va a transformar en centro cultural se va a hacer una demolición parcial y la mayoría de los elementos que veis aquí se van a mantener en cuanto a la reparación de los elementos dañados se limpiarán las armaduras y se repararán los recubrimientos deteriorados mediante parcheo con la idea es saber si se puede verificar la fiabilidad de los elementos que permanecen con el nuevo uso bueno aquí tenemos el procedimiento de evaluación por fases en una primera etapa que es en la que nos vamos a centrar en este ejemplo tenemos la información de los datos de la estructura y la evaluación con un método de coeficientes parciales de la estructura asistente con el uso futuro información disponible y los modelos actualizados bueno hablando del formato de los coeficientes parciales para la evaluación una sección un elemento estructural una conexión es fiable si el efecto de las acciones es menor que la resistencia aquí empleamos un formato diferente al que se emplea en el eurocódigo este es el formato para el valor de comprobación de los efectos de las acciones con coeficientes parciales actualizados para las acciones y además coeficientes parciales actualizados para los modelos de los efectos de las acciones lo que he dicho el formato difiere del eurocódigo y es más adecuado para la evaluación porque nos permite incorporar nueva información de las incertidumbres asociadas a las diferentes variables que estamos utilizando en cuanto a la resistencia igual es un formato como he comentado antes que separa los coeficientes parciales asociados a los diferentes modos de falla a considerar y los coeficientes parciales asociados a las propiedades del material igual el formato difiere del eurocódigo pero es más adecuado para la evaluación bueno en cuanto a la información necesaria que necesitamos para la evaluación pues la geometría particularmente la sección remanente del acero y el hormigón al final del periodo de servicio previsto que en este caso será 50 años las propiedades de los materiales y los modelos de resistencia que incorporen el deterioro que ya los he comentado anteriormente bueno se realizó un programa de ensayos definido para el hormigón se realizaron 6 ensayos con una resistencia media de 27,3 sin coeficiente de variación de 0,36 para el acero igual diferentes diámetros con 3 ensayos por cada diámetro para determinar el límite elástico del acero en cuanto a la geometría se determinó la geometría para la geometría del área remanente al final del periodo de servicio previsto y bueno aquí pues la actualización de la resistencia de los materiales es posible mediante métodos bayesanos de de combinación de información con información previa aquí tenemos el valor característico del hormigón y los valores característicos actualizados del acero para los diferentes diámetros también se actualizan los coeficientes parciales asociados a los materiales tenemos el coeficiente parcial asociado al hormigón y al acero también actualizamos los coeficientes parciales asociados a los modelos de resistencia con deterioro para flexión y para cortante bueno estos coeficientes parciales como he comentado no son comparables directamente con los del Eurocodio pero bueno con el formato de verificación que tenemos se pueden utilizar perfectamente en cuanto a la verificación bueno el sistema estructural las vigas eran simplemente apoyadas de los 6 metros separación entre vigas de 5 metros y no había conexión entre las vigas y el forjado es un centro cultural las cargas de peso propio y cargas permanentes de 7 kN metro cuadrado y las sobrecargas de 5 kN metro cuadrado debido a la influencia de la presión de confinamiento en los apoyos se descarta el fallo por pérdida de adherencia y nos centraremos en el cortante que observamos que se verifica sin ningún problema y en cuanto a los momentos rectores que claramente no se verifica aquí digamos de forma ilustrativa podéis ver bueno pues que es lo que hemos actualizado el límite elástico del acero el coeficiente parcial del modelo el coeficiente parcial del material el del hormigón el valor característico del hormigón y bueno ¿qué hacemos ahora? pues bueno nos metemos en la siguiente etapa del proceso de evaluación tenemos aquí que no cumple y tenemos un concepto de refuerzo tenemos que definir un concepto de refuerzo para entrar en la siguiente etapa y verificar bueno ¿cuál ha sido la propuesta final? la propuesta final ha sido introducir barras pues instaladas frente a los esfuerzos rasantes para tener una sección que nos permita aumentar el canto útil y esto sin entrar en más detalles de las siguientes etapas verificó la seguridad estructural y bueno como comentarios finales de la charla en la evaluación de las estructuras existentes deterioradas por corrosión se necesitan modelos simples para la evaluación de la capacidad residual que los modelos se basan en la aplicación directa de la teoría de la plasticidad hemos empleado distintas hipótesis para cuantificar el deterioro en la capacidad resistente e incorporar la evaluación de la adherencia las hipótesis adoptadas como habéis visto son para los efectos de la corrosión han sido razonables y hemos estimado de forma adecuada tanto el modo de fallo como la carga de rotura de los ensayos que hemos evaluado hemos cuantificado las incertidumbres asociadas a los modelos para la evaluación de estructuras deterioradas por corrosión y lo que he comentado anteriormente que es necesario continuar profundizando en esta cuantificación de incertidumbres para poder calibrar coeficientes parciales para la resistencia de estructuras deterioradas por corrosión y bueno como remate pues que al final una evaluación más detallada en este caso de las estructuras deterioradas por corrosión lo que nos lleva es una reducción de las intervenciones en las estructuras existentes bueno pues muchas muchas gracias por vuestra atención por esta exposición tan buena de tu trabajo que creo que nos hace un poco la idea a todos del área en el que estáis trabajando y la buena labor que estáis haciendo bueno si alguno de los que estáis en la sala queréis realizar alguna pregunta para abrir el debate si tenéis algún comentario que realizar algo que queréis comentarle a Miguel bueno Peter Tanner por favor creo que tienes seguro que tienes mucho que comentarle aunque ya habréis comentado largas horas sobre el tema espera es que para si nos están siguiendo online puedan escuchar la pregunta bueno dijiste que el modelo de adherencia es un modelo empírico semi-empírico también dijiste que sería preferible tener uno con un fondo más mecánico puedes profundizar un poco en este tema ¿por qué? bueno pues en el caso de la evaluación de estructuras presentes cuando tienes un modelo semi-empírico el tema el tema es que estás restringido en la evaluación a la base de datos o a la población que has utilizado para derivar ese modelo y entonces cuando te sales de esa población pues estás en una cierta incertidumbre de saber si el modelo realmente es aplicable o no entonces si tienes un modelo físico pues está claro que nuevas propuestas en evaluación etcétera siempre van a ser mejor capturables porque conoces el fenómeno en cambio en un modelo que es semi-empírico pues ciertas cosas se te van a escapar porque nunca vas a tener la población completa de casuísticas que te puedes encontrar Gracias Maricruz Alonso que hace otra pregunta voy a pasar el micrófono Hola Miguel precioso trabajo realmente me ha impresionado Gracias y felicitaciones por tu presentación y por todo el detalle y además toda la parte experimental realizada para validar toda esta información yo tengo una pregunta un tanto curiosa dentro del momento en el que yo llego y es en los ensayos de adherencia el tipo de probeta que habéis utilizado cuando habéis utilizado la armadura transversal también esa armadura se ha corroído igual estaba conectada a la armadura principal de la misma manera ¿cómo ha sido? No la armadura transversal no se no se no se corrió porque lo que hicimos fue introducir la plástica en la conexión digamos en vez de utilizar alambre utilizamos unos plásticos para conectarlo y además lo cintamos en las zonas de conexión lo cintamos con cinta para que no hubiera ese contacto eléctrico entonces lo decidimos así porque digamos lo que he comentado hay demasiadas variables en juego y entonces al final teníamos que estudiar una parte y otra y otra no 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 estudiarla porque no podíamos abarcarlo todo porque al final introducimos efectos de si es la corrosión de la armadura transversal o no es la corrosión de la armadura transversal entonces no lo hicimos bueno se han hecho algunos ensayos con corrosión de armadura transversal porque como quedaba este digamos este tema aquí un poco en el aire saber si influía tanto y lo que se ha visto es que influyen en tanto que que el confinamiento es menor porque degradas digamos la sección de armadura pero pero no porque introduzca un nuevo efecto sobre la adherencia sino porque el confinamiento es menor al perder sección de armadura transversal ¿tenéis alguna pregunta más o que queráis comentar? Estáis hoy un poco tímidos yo tengo no Carlos no tienes nada que preguntar no yo quería hacerte una pregunta también Miguel si nadie tiene ninguna más has hablado de las incertidumbres en el modelo sobre todo los parámetros de sesgo el hecho de no utilizar valores nominales sino valores reales no utilizar propiedades características sino reales de los materiales eso está muy bonito decirlo ¿cómo lo consigues hacer en la práctica? Bueno lo que he comentado como teníamos estos ensayos y teníamos otros ensayos que no habíamos hecho nosotros y al final cuando coges ensayos de otras personas pues siempre te falta algo que no tienes pues cuando pudimos encontrar estos elementos lo que hicimos fue cortar los elementos en la zona de rotura medir exactamente las áreas remanentes los recubrimientos teníamos ensayos previos que se habían hecho en la evaluación de esta estructura en elementos en pilares en alguna en alguna viga y también se habían determinado ensayos del acero pero tampoco estábamos convencidos y entonces lo que hicimos fue de cada zona no dañada pues extraer testigos cortar trozos de armadura de cada diámetro mecanizarlos ensayarlos o sea bueno que es un trabajo bastante para digamos limpiar todas las incertidumbres asociadas a esas variables de geometría y de propiedades de los materiales y quedarnos solamente con la del modelo claro en este caso claro no es fácil porque el asunto es ese que si luego tú quieres hacer alguna modificación o aplicar estos estudios a una estructura real a otro tipo de estructuras bueno lo puedes utilizar como un valor a priori de información y si tienes capacidad de poder hacer ensayos puedes combinar pero a lo mejor no tienes esa capacidad pero entonces puedes utilizar estos valores como valores a priori y si ahí claro ahí va porque creo que este trabajo que habéis hecho es muy importante porque es algo que normalmente en las evaluaciones reales pues muchas veces nos falta y bueno pues dentro de todas las incertidumbres que normalmente existen creo que con esto habéis dado un paso muy importante para poder centrar un poquito más el tema y luego se emplean pues nuevos modelos y al final se acaban utilizando los mismos coeficientes aunque apliquemos nuevos modelos de resistencia porque estamos utilizando a lo mejor modelos de elementos finitos pero tampoco sabemos cuáles son las incertidumbres en estos modelos entonces digamos es necesario conocerlas para poder luego aplicarlas de manera adecuada pues muy bien ya conocía gran parte pero siempre es muy bueno recordar este tipo Peter simplemente para complementar un poco la respuesta en este caso se trataba de cuantificar la bondad del modelo en cierto modo era el trabajo de investigación si ahora tienes que evaluar una estructura real que está por ahí no vas a tener la misma cantidad de información va a ser peor la calidad de tu información y eso se traduce al final en mayores coeficientes parciales por ejemplo pues muchas gracias ¿no tenéis ningún comentario más? bueno pues si nadie quiere comentar nada más creo que vamos a dar por cerrado la sesión muchísimas gracias Miguel por estar con nosotros aquí hemos tenido que realizar algunos cambios en la fecha pero al final hemos conseguido diversidad de técnicas diversidad de técnicas que va a estar no 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 no